Hola, pues yo soy Pep Gómez, soy un emprendedor de 18 años que ha vivido el último año y medio en San Francisco, en Silicon Valley y bueno, ahora estoy involucrado en un proyecto que se llama Fever que básicamente va a ser la revolución en las aplicaciones para teléfonos móviles entonces es una compañía americana que estamos entre Estados Unidos y España y nada, hoy he venido aquí invitado a Simo por la EOI para un poco hablar de talento y de oportunidades entonces bueno, pues a raíz de esto creo que lo más interesante para, o lo que creo, los cambios que yo creo que se están dando más ahora en la tecnología pues pasan por el cambio o la apertura a una mentalidad global, es decir, el dejarse de pensar en pequeño sino pensar en grande el que de una vez por todas, yo no sé si por bien o por mal, vamos a tener que aprender a centrarnos en una sola cosa y hacerla bien y la internacionalización, la gestión de cómo gestionamos el talento a nivel global, cómo crece nuestro talento las universidades, hacia dónde van y todo el tema de la fuga de talentos, que no se nos vayan y todo un poco esto yo creo que estos cambios van a ser los que van a venir este año pues les diría que no piensen, que monten la empresa, que se pongan ya, que busquen gente, que da igual si estás en casa que si estás en otro sitio que empieces ya, que te busques información, busques cómo se hace y lo hagas y déjate de pensar en, si monta tal, montalo entonces luego, pues un poco por ahí es verdad, pero también es verdad que hay iniciativas como Waira, que ya estábamos comentando, como Campus Party que potencian esto, entonces, no es una cuestión de que no haya, es una cuestión de que tú la puedes crear es decir, un ecosistema se puede crear, no es tanto el pushy, o sea, no es tanto el momento yo creo que el hecho de que haya un ecosistema es bueno cuando creces mucho pero cuando no eres nada, cuando estás montando un proyecto, da igual el ecosistema eres tú, eres tú montando una empresa, y ya está, ¿no? pues mira, para mí en todo, nosotros todo lo que hacemos a la hora de gestionar la empresa no tiene nada que ver, como por ejemplo lo que hacía mi padre en su empresa, no tiene nada que ver nos comunicamos todo con herramientas colaborativas, con Google Docs, con Gmail cuando montamos la reunión lo hacemos en el calendario y todo el mundo lo puede ver los documentos lo hacemos compartidos, las presentaciones las hacemos compartidas todo el mundo tiene acceso a todo en la compañía y yo creo que va mucho por ahí, ¿no? el poder estar en cualquier sitio, poder hacer videoconferencias, poder trabajar desde casa uno y otro en Canadá y otro en nuestras oficinas y grabar un poco por ahí, ¿no?